Hoy es un día muy especial para los policías del departamento al celebrar los 137 aniversarios de esta jefatura. Y bueno, de mañana temprano hicimos un acto fuera de protocolo. Fuimos con un grupo de policías en representación de todos los policías del departamento. Fuimos a rendir homenaje al cementerio, donde al pie del panteón policial hicimos una ofrenda floral en homenaje a todos los policías de Río Negro que ya no están con nosotros, pero que con su trabajo y con su esfuerzo forjaron esta jefatura y que gracias a ellos hoy nos permite tener la policía que estamos trabajando para el bien de nuestra sociedad. Una realidad que justamente, ¿cómo encuentran esta jefatura de policía? En 2018 recién se destacaban en parte del acto diferentes avances que ha habido y mejoras. Bien, nosotros en el día de hoy hemos presentado a nuestros invitados y por intermedio de ustedes a toda la comunidad, mostrándoles todos aquellos medios que el Estado ha hecho un gran esfuerzo para que la Policía Nacional los tenga para nuestro trabajo y para utilizarlos en el cumplimiento de nuestra misión fundamental que es la del mantenimiento del orden público y brindar todas las garantías respetando los derechos humanos de toda la población. Jefe, ¿está mostrando la flota vehicular que se ha logrado por parte de la jefatura también? Bueno, esta muestra que hacemos, estos vehículos han venido en el transcurso de todo el año, o sea, a partir del 1 de agosto del año pasado hasta ahora, estos son los vehículos nuevos que tenemos trabajando en todo el departamento que dignifican en definitiva el trabajo de todos los policías de nuestra jefatura. ¡Gracias!